Bienvenidos amantes de los videojuegos a las ya clásicas joyas ocultas de los videojuegos. Si eres un amante de la Xbox 360 y quieres encontrar sus juegos más raros o infravalorados, sí, estás en el sitio correcto. Este es ya el cuarto volumen rebuscando en lo más olvidado de su catálogo y hoy te traemos otra vez un puñado de juegos que te van a sorprender, pero vamos ya a ver los juegos y así os quedáis más tranquilos. Veamos estas joyas ocultas de la Xbox 360. Y vamos a empezar por todo un juegazo muy muy infravalorado, porque eso es lo que es este James Bond 007 Blubstone. ¿Te guste más o menos este personaje? Esto es todo un señor juegazo. Desarrollado por Bizarre Creations y publicado por Activision, este juego pasó bastante desapercibido en la generación de la 360. Este es un juego bastante especial, ya que no es el típico título que está basado en una película. No, por el contrario este tenía una historia original que fue creada en exclusiva para él. Y de hecho el guión es uno de los puntos fuertes de este juego. Fue escrito en colaboración con el famoso guionista de esta franquicia, Bruce Feinstein, quien ya trabajó en películas como GoldenEye, el mañana nunca muere o el mundo nunca es suficiente, entre muchas otras. Pero eso no es lo mejor del juego, ni mucho menos. Lo mejor viene dentro de la parte jugable, donde si eres un amante de la acción más pura, los disparos en tercera persona y en general la saga Splinter Cell, con este juego simplemente se te puede ir la cabeza. Tendrás fases de infiltración pura, donde tenerte que esconder de la vista de todo el mundo para matar a todos sin que nadie note que estuviste allí. Pero también tendrás otras fases donde tendrás que interrumpir una fiesta de mafiosos entrando por la puerta de enfrente con una lancha motora mientras pegas tiros. Como si fueses un John Rambo de la vida, pero en realidad eres James Bond. En esta variedad de fases, situaciones y en su variada también propuesta de conducción de vehículos, es donde radica el fuerte de este juego y en lo bien implementado que está todo. Y ya os digo, da igual que seas fan de este personaje o no, si lo que quieres es uno de los mejores juegos de acción en tercera persona de la Xbox 360, simplemente tienes que hacerte con este juego ya y date prisa, porque el mañana nunca muere. Cambiamos totalmente de registro y género para traeros uno de los shooting ups o juegos de disparo más increíbles que tiene la 360, esto es Omega 5, un juego que cuenta con el honor de ser el único juego creado por Napsume, los creadores de Wild Guns, para una consola de Microsoft y de hecho se quedó como exclusivo para esta consola. Se trataba como veis de un shooting up de scroll lateral que podía recordar mucho al Forgotten Worlds, el juego de Capcom, el arcade de Capcom, pero claro, dejando los píxeles a un lado y dándole un aspecto más moderno, con gráficos y texturas en tres dimensiones, todo más actual, y además dándole una vuelta de tuerca al tema jugable, ahora era mucho más profundo. El control del disparo se realizaba con el stick derecho y el movimiento del personaje con el izquierdo, y así tendréis que esquivar hordas y hordas de enemigos, a no ser que venga un enemigo enorme que ocupe toda la pantalla. Porque sí, ya podéis imaginar cómo va esto, esto tiene una altísima dificultad, tiene un altísimo espíritu arcade, de hecho el modo individual se llama el modo arcade y comienza con la elección de un personaje entre cuatro, aunque al principio sólo tendrás dos para elegir, y sin mayor explicación, podréis poneros directamente a matar todo lo que se mueva y que aparezca en la pantalla. Esto es una experiencia gratificante, sí, sí, sí y mil veces sí, esto es todo un juegazo que tan sólo cuenta con cuatro niveles, aunque los aficionados a este género ya seréis consciente de que esto es parte del placer, el disfrutar de un programa repitiéndolo una y otra vez, repetir las fases hasta clavarlas, memorizar dónde están los enemigos, cuándo es conveniente lanzar cierta magia o cuándo es conveniente escoger cierta arma, porque si no, ya os lo digo yo, vais a morir más que en un Dark Souls, o peor aún, vais a morir más que en un Ghosts'n Goblins. Si todo esto que te estoy diciendo te llama la atención, quitando la parte de morirte, no te lo pienses, hazte con él. Vamos ahora con una aventura de acción realmente particular, esto es Marlowe Briggs, Marlowe Briggs y la Máscara de la Muerte, un juego de acción en tercera persona y aventuras al más puro estilo God of War. Sí, cuando digo que es al estilo God of War, no lo digo porque sí, de hecho este juego recibió cuando salió muchísimas críticas en el día de su salida, precisamente por esto que os digo, por parecerse demasiado al estilo antiguo de hack and slash de los God of War de Sony. Pero claro, como veis, todo en un contexto más contemporáneo, todo como si fuera una película de acción rollo Michael Bay y todo también con mucho y buen sentido del humor. Efectivamente, los primeros minutos de este juego nos van a dar grandes vibraciones del God of War o también de Devil May Cry, sobre todo en el sistema de combate, o también en la manera de moverse por el escenario. Sin embargo, poco a poco os iréis sumergiendo en esta propuesta, que ya os digo yo que tiene mucha más personalidad que simplemente ser una copia. No, aquí jugamos en el papel del cachas Marlowe Briggs, un mazado de gimnasio que tiene que rescatar a su novia de una malvada malvada corporación que está arrasando la selva. Porque sí, que no falte el puntito del Capitán Planeta, el puntito de Greenpeace. Para salvar a nuestra novia, y de paso para salvar al planeta, contamos con los poderes que nos da una máscara de la muerte maya que lleva sin hablar con nadie en 2000 años y que por supuesto hace más chistes por minuto que en las películas de superhéroes de Marvel. Todo muy irónico, todo muy paródico. Todo esto mezclado con explosiones, giros de guión muy locos. Y unos gráficos, oye, bastante buenos, conforman el sabroso cóctel de Marlowe Briggs, un juego que fue injustamente maltratado en su salida, pero que los verdaderos gamers sabrán apreciar. Eso o vete a echar otro LOL, vete al LOLazo, ya tú verás. Pero de la droga también se sale, te lo digo yo. Vamos ahora con un juego que ya hemos hablado de él algunas veces por el canal, pero que todas las veces que lo hagamos son pocas. Y es que este remake reimaginación o renacimiento de la franquicia Strider para la 360 y su generación fue tan magnífico como injustamente ignorado. Tenemos aquí como os digo un nuevo nacimiento de las sagas arcades más míticas, pero esta vez adaptándola a las nuevas consolas caseras y a los nuevos gustos de nuevas generaciones. Esto es, acción, plataformas y mucha más exploración. Estando casi al límite de lo que comúnmente se suele denominar como un juego Metroidvania, que ya sé que a muchos os da como urticaria en la piel por esa palabra, pero yo qué sé, si os pica echaros un poco de cremita o algo. A lo mejor os pica por algo serio y no es por esa palabra. Sea como fuere y sea Metroidvania o no, tenemos aquí una reinvención de 10. Una reinvención tanto del personaje como del universo que rodea a la franquicia Strider. Todo incluyéndolo en una divertida aventura que mezcla de manera perfecta lo mejor de los arcades de acción de los años 90 con una estructura ahora sí más compleja y ambiciosa. Y por supuesto, como podéis ver, con unos gráficos muy buenos y un nivel de adicción y dificultad os lo digo yo muy alto. Tanto si eres fans de los arcades o simplemente estás buscando una gran aventura de acción para tu Xbox 360, este juego sí o sí te lo tienes que conseguir. Confiad en mí, confiad en Koyuki. Y hasta aquí este volumen de las joyas ocultas de la Xbox 360. Si sois fans de esta consola o en general de la marca Xbox, buscad por nuestro canal que tenemos un montón de vídeos interesantes de estas consolas. Buscadlos, pero sobre todo, y mucho más importante, nunca perdáis la ilusión por jugar.